¿Bolivia jugando una copa del mundo? Una frase que parece pertenecer a uno de nuestros universos alternativos, pero que por increíble que parezca ahora, en un momento fue una realidad. ¿Qué fue lo que llevó a esta selección a dar la sorpresa en el 94? ¿Qué hizo bien? ¿Y cuáles fueron las razones para que a partir de allí, la verde fuera de mal en peor, hasta convertirse en la selección más débil de Sudamérica? Descubre el apogeo y la decadencia de la selección boliviana, aquí en Palabra de Gol. Corrían los primeros años de la década de los 90 y el clima del fútbol boliviano miraba hacia el futuro y parecía resignado a continuar en el pozo de la derrota, tras una nueva ola de malos resultados en el fútbol juvenil. Sin embargo, a mediados de 1992, dos dirigentes asumieron el timonel de una endeble federación boliviana de fútbol y con decisiones arriesgadas, apostaron a un resurgimiento que para muchos fue inesperado. Aquellos fueron Guido Loaiza y Percy Lusa, que llegaron con el convencimiento de clasificar a Bolivia a una copa del mundo y lo demostraron llamando a un técnico alejado del mapa sudamericano y con una trayectoria tan desconocida como su apellido, Xavier Ascargorta, cuya llegada al país del altiplano pasó desapercibida, pero sus métodos desde un primer instante causaron un quiebre en la mentalidad del jugador boliviano. Muchas veces de una crisis sale una oportunidad y así sucedió con la selección boliviana, ya que por esos años, irónicamente, gracias a un paro de jugadores que detuvo la actividad del campeonato local, el técnico español pudo trabajar a tiempo completo con sus jugadores. Por otro lado, el trabajo de Ascargorta se enfocó en mejorar la diezmada autoestima del futbolista boliviano y en perfeccionar el aspecto físico, algo que no se le había dado mucha importancia y que de hecho generó la renuncia de uno que otro jugador que no estaba acostumbrado a tal exigencia. Otro punto clave fue el fogueo numeroso y diverso que tuvo aquella selección, que hizo giras por España, Centro y Norteamérica para prepararse y buscar rivales de peso para desarrollar el fútbol de un grupo de jugadores que prometía. Y es que muchos coinciden que aquella fue la mejor generación del fútbol boliviano, y en el truco en el arc, la seguridad de Gustavo Quinteros y Marco Sandy en la saga central, la velocidad por las bandas de Carlos Borja y Ángel Rimba, el equilibrio y el liderazgo de Héctor Cristaldo en el medio campo, Milton Melgar y Erwitt Platini Sánchez organizando el juego en la mitad de la cancha y aportando balones para killers como Julio César Valdivieso y el recordado Marco el Diablo Echeverde, sin duda el jugador más talentoso y determinante de aquella generación dorada. Todos estos talentos entraron en armonía con un esquema y una idea de juego muy efectiva y que le dio muchas alegrías a la verde, concretamente fue un 5-4-1 con el que Azcar Gorta construyó un equipo que era letal gracias a la proyección de los laterales y la vocación ofensiva de los mediocampistas que sorprendían para rematar las jugadas o aportar al trabajo de los delanteros. Aquella fue la estructura con la que Bolivia arrasó en varios partidos de la eliminatoria a Estados Unidos 94, donde venció equipos como Ecuador, Uruguay, Venezuela al que destrozó con dos goleadas y Brasil, que venció por primera vez por eliminatorias en aquella clasificación. Con el primer boleto ganado por mérito propio a un mundial, Bolivia hizo una digna presentación en Estados Unidos, donde cayó ante Alemania y España en partidos muy parejos y se llevó un punto ante Corea del Sur. Seguramente las aspiraciones eran más grandes, pero también hubo errores de principiante que comprometieron la clasificación octavos en aquella aventura mundialista de la verde. Luego de la salida de Azcar Gorta, el proceso continuó con su segundo al mando, Antonio López, que también hizo una impecable labor, dirigiendo a Bolivia en la Copa América del 95 y del 97. Esta última fue muy especial, ya que siendo anfitrión, el equipo del altiplano hizo un gran torneo. De hecho, casi se lo lleva, de no ser por una talentosa selección brasileña que sufrió para amargarle la fiesta a la verde en casa. Sin embargo, tras aquella presentación en la Copa América, inició una nueva era en Bolivia, donde volvieron los errores del pasado y con ello, los fracasos que han acompañado a esta selección en casi toda su historia. Como siempre, los males empezaron en los altos mandos, donde la división dirigencial y las crisis económicas dismaron un proceso que insólitamente no tuvo actividad en un año entero, pues luego de la Copa América del 97, en 1998 la verde no disputó ni un solo partido, ni siquiera amistosos, por lo que junto con el recambio generacional, el trabajo que se venía desarrollando en este equipo, sufrió una ruptura y una pausa prolongada, que afectaría a los siguientes objetivos de esta selección. El primer golpe fue el fracaso en las eliminatorias a Francia 98 y la eliminación en la primera ronda de la Copa América del 99, que marcaron el difícil relevo que tuvo Sergio Asbun Yacir como mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol. Bajo ese periodo, tres técnicos pasaron por la selección verde, pero ninguno pudo sacar lo mejor de un grupo de jugadores que no volvieron a encontrar ese rendimiento alto logrado años atrás. El declive continuó en el mandato de Walter Castelo Rivera, al frente de la Federación Boliviana de Fútbol, que fue un periodo especialmente difícil por los malos manejos económicos y los egos que llevaron a una profunda división dirigencial, donde se perdió el trabajo conjunto que guió a la verde a ese norte que tanto había costado encontrar en los años 90. También apareció la inestabilidad deportiva, pues entre el año 2000 y 2005, el combinado del antiplano tuvo hasta seis directores técnicos, y ninguno supo encauzar el proceso de la selección boliviana, pues los resultados fueron nefastos, séptimos en las eliminatorias a Corea Japón 2002, y últimos en la Alemania 2006. También eliminaciones prematuras en las Copas América de Colombia 2001 y Perú 2004. Se siguieron buscando cambios, y el siguiente en dirigir un barco que ya estaba en llamas fue el polémico Carlos Chávez Landívar, mandato donde la inestabilidad económica de la federación vivió su momento más crítico, afectando el desarrollo y el nivel del fútbol profesional y juvenil en Bolivia, razón por la cual continuaron los fracasos deportivos, ya que prácticamente no había recursos para desarrollar jugadores que tenían que desenvolverse en una liga que venía devaluándose poco a poco. Además, durante ese periodo, siete técnicos pasaron sin pena ni gloria por la selección verde. Todos estos problemas, sumados a los escándalos de corrupción y las peleas internas entre dirigentes, hicieron que continuara el pobre nivel de la selección del antiplano, que más allá del 6-1 Argentina en 2009, siguió acumulando fracasos, como el penúltimo lugar en las eliminatorias a Sudáfrica de 2010, y el antepenúltimo puesto caminó a Brasil 2014. En las Copas América, la cosa tampoco mejoró, pues tanto en Venezuela 2007 como en Argentina 2011, Bolivia no superó la fase de grupos, y en Chile de 2015, si bien pasó esta fase, sería eliminado fácilmente por Perú en los cuartos de final. Finalmente, el mandato de Chávez acabó de manera estrepitosa en 2015, poco después de lograr su tercera reelección, cuando fue arrestado por acusaciones que lo señalaban de administración irregular de fondos en la Federación Boliviana de Fútbol, escándalo que coincidió con el FIFA Gate, donde varios dirigentes de Condebol, entre ellos Chávez, estuvieron envueltos en acciones organizadas de corrupción masiva dentro de esta institución. Luego de que estallara aquella manzana podrida, a la federación le ha costado encontrar estabilidad, pues varios presidentes pasaron por la institución de manera interina, sin poder solucionar la profunda división que hay en la institución boliviana. Situación con la que lidia hoy por hoy el mandatario de la Federación Boliviana, César Salinas, que asumió luego de los fracasos de la Copa América Centenario y la eliminatoria a Rusia 2018, donde Bolivia volvió a ser penúltima. De momento su mandato no empezó bien con la pobre Copa América que hizo la verde en Brasil 2019, y entre sus retos están estabilizar las divisiones internas y mejorar el aspecto económico de una federación que entre otras cosas no ha podido darle un centro de alto rendimiento digno a las diferentes categorías del combinado nacional. Por último hay que señalar el falso mito del poder de la altura, que en las recordadas eliminatorias a Estados Unidos 94 le dio muy buenos réditos a Bolivia, pero en los últimos años esto ha estado lejos de ser una realidad. Concretamente entre las eliminatorias a Francia 98 y Rusia 2018, Bolivia jugó 52 partidos en La Paz, ganando 22, empatando 18 y perdiendo 12, para un mediocre rendimiento del 53,84% cuando juega ante su gente. Un balance flojo para una sede donde se supone que la verde debe hacerse muy fuerte, pero es evidente que pierde muchos puntos. Veremos si las nuevas generaciones le dan una pequeña redención a un equipo que está cansado de ser catalogado como el más débil de Sudamérica. ¿Y para ustedes qué otros factores hicieron que Bolivia pasara de ser una selección mundialista o una de relleno? ¿En qué tiene que enfocarse para salir del pozo de la derrota? Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y será hasta la próxima. Aquí en Palabra de Gol.